¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No voy a niñar, voy a poder patinar, travo un coche en un arro, intento medir el fin de la mar. No voy a niñar, voy a poder patinar, travo un coche en un arro, intento medir el fin de la mar. No voy a niñar, voy a poder patinar, travo un coche en un arro, intento medir el fin de la mar. No voy a niñar, voy a poder patinar, travo un coche en un arro, intento medir el fin de la mar. No voy a niñar, voy a poder patinar, travo un coche en un arro. No voy a poder patinar, travo un coche en un arro, intento medir el fin de la mar. Morde cheno cuello, quiere suicidarse. Me sale moita sangre, quiere suicidarse. Quiere suicidarse, quiere suicidarse. Quiere suicidarse, quiere suicidarse. Quiere suicidarse, quiere suicidarse. Quiere suicidarse, quiere suicidarse. No sé qué, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué